...de Tenfe, con la segunda presentación de la Sub-17, se viene Uruguay, la torre, gol! Ahora se viene Benítez, llega Dalio Inás, busca el primero, llega Francis, se adelantó la pelota, la torre, gol! Gol! Apuraba la torre, se cayó el defensor, cruza la torre, que va Dalmenás, el toque de la torre, va el segundo Dalmenás para definir! Jugador distinto del conjunto árabe, ojo al pase, la torre, busca el centro! Cobrar un auténtico milagro, si es que lo consigue, la torre, Borges dentro del área, el disparo! Oh, May, nuevas incorporaciones que esperan su oportunidad desde el banco, ojo, el remate espectacular! Vaya, este es Farías, Jiménez, el taco! Buen anticipo, esta vez, y ojo que sale a la contra, Cerro Largo! Buscaba Soto, intercepta, Cerro Largo, ojo que se viene la torre, que acción individual del 20 de Cerro Largo, no hay falta! Según 78 de juego, Benegas! La torre que engancha, ahí falta! Gol de Guillermo May, ganando 1 a 0, Cerro Largo, ante el City Torque que juega con 10! Expulsado Teutén, taco de la torre, para Ferreira! La cartulina roja, el arquero de Cerro Largo, Paul de la torre, me parece! A la carga, se viene ahora la torre, pelota larga de la torre, para Borges! Derecha no es bueno, Echeverry, la torre, Ferreira, Dorrego la baja bien, toca Echeverry! Echeverry, mueve con calidad la torre, el centro de Ferreira, con largo que la controla la pelota de Echeverry! Ferreira, el taco, de la torre, ojo a la ocasión! Lento! Y esto, la Conmebol Libertadores te puede condenar, otro error! Por el palestino en defensa! El zurdazo, bueno ahora, dos cosas 1 a 1! Va Cerro Largo por el segundo, la torre, y el centro es buena para Müller! El arquero, Jiménez Benítez! Muy cerquita, de Hilaria! La espanta! Intentaba sacar Fernando Sousa, después el Indio Fernández, ahora Gonzalio, la torre! Paso! Dos! Argentino, el central, la torre! Engancha bien, buen pique, la pierde, los Andes! Buen enganche, dio la bicicleta, la torre Benítez, que provocó, la cartulina roja, el arquero de Cerro Largo, Paul, no, contraviento y marea, ya que está con 10, la torre, que bien la pisa, la guarda, y fuerza la falta! ¡Llegó, llegó, llegó! ¡Dale, dale! ¡Dale, bolsa! Salida de Martín Ferreira, el número 3! Controla ahora Gonzalo, la torre! Aparece Ángel Cal... Torrego, tocando por el medio... Comienza a intentar retomar el control de juego del equipo de cuello. Gabriel... Pato, nunca manejó los tiempos del partido, la torre, o el enganche entre dos jugadores de Palestino, no hay fútbol... Era saque de costado, para Cerro Largo. No existió, según el juez... La contienda... Controla la torre... Por parte de Palestino... Es el cuarto que encaja este... Cabrera, ataca Uruguay... Centro de Cabrera para la torre... La torre... La torre... La torre... Va para Pisiquiro, Pisiquiro... El remate... A ver... La torre... La torre... Engancha y va la torre... El toca arriba... Vino para la presencia de Pisiquiro... Pisiquiro que engancha... Pisiquiro para la torre... La torre... Nadruz... La torre... Viene a buscar y pisa y aguanta... Pelea la torre... Pelea la torre... Gana la torre... Es tremendo el tanque... Me encantó el tanque... Me encantó la torre... También los zagueros... Envío... El cabezazo... Apenas afuera... Dalvenas... Es Benítez... La dejó para la torre... La torre jugó para Dalvenas... 8... Filum... Ingresó el... 7... Mauricio Sánchez de Cobreroa... La torre va... Silveira por el tercero... Tapó Vargas... El rebote... No pegó en la mano... No pegó en la mano... Y le cae a Marcio... Marcio Benítez... Descargando otra vez para la torre... Rebota en angulo... Apura el tanque... Y se la robó nomás... Mendes esperaba... Sigue la torre... Va hasta el fondo... Viene para Dalvenas... Para darle... Cerca lo tenía Milensi... Viene para la torre... Pasa Milensi... Ahí recibe Matías... Otra vez con el tanque... Dásela a Dalvenas... Que espera... El toque viene al medio... Dalvenas... Envío largo... Buscó la torre... Dejan para Correa... El pandense por bajo... Otra vez la torre... Acelera y se mete... ¡La torre! Rebota... Consigue Nader... Viene para la torre... Acelera el tanque... Ya pasó Benítez... Espera Dalvenas... Estamos en 15 minutos... Este segundo tiempo... Es tiempo de Médica Uruguaya... Segunda pelota... Un palo... Un palo... La torre... Retrocede... Lo encierra... No tiene pase... ...